Ahora, os voy a contar otra cosa. Entenderéis mejor la relación de Auron junto con Mijin, porque es algo que se ha especulado y que ya a mí me habían confirmado, supuestamente, como digo, a través de testigos más o menos fiables, como digo, no me puedo fiar porque sé quiénes son, donde durante esta... Uy, que le han ganado la exclusiva Javi, ¿eh? ¿También? Puta madre. Oye, pero esto tenía que separarlo por extractos, creo, ¿eh? Soltar cosita por cosita. Hasta que te avienta todo de bomba. No, no me puedo fiar porque sé quiénes son. ¿Dónde durante esta relación Pijin le había puesto los cuernos varias veces? Uf, un ratito. Disculpe. Ah, o sea, primero se lo dieron y luego le dijeron... No, no, mejor no lo cuentes. Cambiaron de parecer. Supuestamente, ¿no? Pero, en este caso, toda la pelea que hubo de Auron junto con Reborn... Que por cierto, ahora estamos hablando de dos relaciones en las que le han puesto los cuernos a Auron. ¿Mmm? Pobre, ¿eh? Bueno, si es que es así. ¿Qué? Ah, hasta quieren decir que Pijin ha tenido algo con rigor. Y por eso es que se dio toda esta pelea. Y que no lo quería en su vida. Claro, ya saben, el clip ese, ¿no? De Auron que decía que... Esta persona me ha demostrado que no vale la pena, que no lo quiero cerca. Pero entonces, ¿por qué es que a uno lo manda a la mierda y sigue con Bijin? ¿Por qué es que le perdonaría los cuernos a Bijin? ¿Y por qué no a Gemita? Alancito, ¿por qué está aprendiendo con Bijin? Tuvo 10 años. Con Gemita apenas estaba empezando. No estaba tan enamorado. O sí que estaba enamorado, pero aprendió a no caer en lo mismo. Bueno, pues... Básicamente, según me dicen, porque Auron se enteró de primera mano. Que en este caso, Bijin le engañó. Y por lo que dice... Fuerte, ¿eh? No solo. Y entonces le iba perdonando. Hasta que ya no. Le iba perdonando hasta que ya no pudo más. Le iba perdonando a quién. A Bijin. No estoy muy al tanto de esto, ¿eh? Ahora Auron se lleva con rigor. Algo de algo. O ya no. Nada de nada. Hay otro dato que me cuentan, supuestamente, de Bijin, ¿vale? Que, como digo, yo no lo hago para atacar a nadie, pero sé que algunas informaciones directamente son bastante directas. Así que, de verdad, creo que si esto me dicen que quieren que se sepa, pues aprovecho directamente para poder contarlo desde aquí. ¿Entendréis? Bijin se ha casado hace unos meses. Oye, estas son muchas bombas. Ahora la cosa es, si creerlo o no creerlo. Si Javi sale haciendo directo y comenta lo mismo que Egu, digamos que ya serían dos, ¿no? Como lo del audio del ICP. Ah, que porque mucha gente lo está diciendo, tiene que ser así. ¿Cómo será, gente? Es como que te dejan la duda, por supuesto, ¿no? No, somos humanos. Pero en sí lo está diciendo todo de golpe, ¿ah? Es algo que al parecer no es público. Y también... ¿Pero te dijeron con quién? Ay, Alancito, qué pregunta. Tiene que ser con Alex Tomé, físico-culturista. ¿Será, pues, no? O sea, tú me estás diciendo que Bijin estuvo con Auron 10 años aproximadamente y nunca se casaron. Y ahora, con otra persona con la que se involucra, sí se casa. Bueno, tampoco me extrañaría, ¿eh? ¿Por qué, Alancito? Porque yo conozco de cuatro a cinco casos de personas que han estado con sus parejas mucho, pero mucho tiempo. Y al momento de separarse de sus parejas, se enrollan con otros chavales o con otros jóvenes y se terminan embarazando. Qué raro, ¿ah? Muy, pero muy raro. Tienen sus dos, tres años con sus parejas, se quieren mucho, supuestamente termina. Luego se involucran con otros. Tres meses, cuatro meses, menos incluso, ya se salen embarazando. Qué locura, ¿eh? A veces el despecho puede más. Eh, os he dicho que teníamos. Pero tampoco estoy diciendo que este sea el caso, ¿eh? Estamos hablando aquí de casamiento. Aunque el otro también es embarazo. Pero por no cuidado. En fin. Un rollazo. Un rollazo. Y al parecer también ha sido para que su pareja actual consiguiera la residencia. Esto es lo que supuestamente me han dicho. A la mierda. Ya, pero si es para que su pareja consiga la residencia. ¿Esta persona no es española? Villín está en Andorra, ¿no? Pero es de España. El pata. ¿Alguien sabe dónde es Alex Tomé? O estamos hablando de otra persona. No creo, ¿no? Siempre lo han juntado con Alex Tomé. Así que... Solo me queda una cosa más. ¿Más? ¿Tienes más? Creo que lo voy a separar en dos extractos, ¿ah? Sí. Porque tengo que asimilar. Ustedes también, supongo. Potente. Alancito, lo estás dando por sentado. ¿Ya le crees? No, hombre. O sea, como información, mi cerebro recepciona lo que me está diciendo. Ahora, de asimilarlo y decir, ah, ya que esto tiene que ser 100% verídico, no puedo, por supuesto que no. Pero puede ser. Puede ser. Así como Javi Oliveira suelta sus exclusivas sin ninguna fuente, sin ninguna prueba y por eso tiene problemas con lo de las notas de comunidad. Esta podría ser también una ocasión, ¿no? No lo sé. No lo sé a las finales. Solo me queda una cosa más. Yo solamente os estoy dando la información de la cual me la cuentan. No quiero añadir ni opinar ahora mismo más allá de dar voz a las cosas que me han dicho que expojan. Gratito. Disculpen por el ruido que se filtre, ¿sí? Y una de las personas que también me han confirmado con las que Gemita se fue infiel a DeGre fue Cosco. Mientras hice pausa, él ha hecho esta publicación, ¿sí? Básicamente es el resumen. Con Cosco. Gemita con Cosco. O sea, como que cuadraría también lo del clip. Acaba absolutamente todo el clip. Creo que es demasiado para un mismo día. Sí. Yo creo que Javi Leveira lo hubiera dividido en 10 exclusivas. Creo que es demasiado quizá para un mismo día. Pero, según las fuentes y supuestamente lo que me cuentan... Entonces, Grefg, no quisiera ver a Cosco para nada. Esto solamente os lo digo para que tengáis la información pública de cosas que ellos mismos han hablado, ellos mismos han expuesto esta infidelidad. Disculpen por el ruido que se filtre. Entonces, ¿conden a Cosco o no? ¿Ves? Y yo simplemente aporto algo más de información sobre lo que otras personas comentan y quieren que se sea. Y todo esto que me han escrito para que aquí se supiera os lo traigo en exclusiva. A partir de ahí, cada cual que considere la información que quiera creer. Disculpen por la boya, ¿sí? No puedo hacer más. Yo no puedo confirmar más allá de creerme a la fuente que lo pongo. Así que gracias a Dalit por la donación. Eka. Es mucho para procesar, dice uno. Estos streamers no pierden el tiempo. Si todo esto es verdad, pues, ¿qué les digo? No me extraña que no es lo más raro del planeta. Son personas, son pendejos algunos. ¿Sí? No estoy, no estoy confirmando, pero bueno, ya, lo cerramos aquí porque hay mucha boya ahorita. ¿Sí? 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 Sí.